¿Cómo se llamaba el Marqués? Alguien corre a la voz, ¿cómo se llamaba el Marqués? El Marqués se llamaba Sebastián José de Carvalho y Melo Y era el Marqués de Pombal Carvalho, Carvalho es roble, pero es un nombre también portugués Y entonces, ahora que estamos ya aquí en la Avenida de la Libertad Aquí suelo hablar más para las señoras ¿Sabes por qué? Por las modas, claro Aquí tenemos las grandes marcas Gucci, Armani, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Cartier ¿Queréis alguna más? También hay, también hay Dolce Cabana Pues es aquí donde podemos encontrarlas todas Pero señoras, tenemos un problema No, no nos da tiempo y no dejan parar el bus aquí en medio Sí, a los señores A los señores les digo que enhorabuena que no paramos Bien, yo no sé si conocéis los señores ¿Conoces esa expresión en inglés que es happy wife, happy life? Bien, que significa mujer, mujer feliz, vida feliz también Bien, vamos bajando aquí a esta avenida Aquí podemos mirar las aceras Las aceras de Lisboa ya habéis visto que son muy bonitas Tienen estos dibujos Los colores, ¿qué colores son? Blanco y negro Que son los colores de Lisboa La bandera de Lisboa es blanca y negra Y entonces son los colores que tenemos acá representados El blanco, piedra caliza El negro, basalto Y vamos a tener Hugo Boss también para los señores ahora